buenos días raza y andamos otra vez en san juan de lima felix ahí anda felix ya van dos veces que pega se me hace y anda mi carnal también está un poquito nublado ver que sale y y a a ¡Suscríbete! ¡Se metió a la piedra este cabrón! ¡Un jurelito! ¡Ahí está! ¡Un buen jurelito! ¡Un jurelito! ¡Con jurelito! ¡Con jurelito! ¡Un buen jurelito! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Si no! ¡Si no! Gracias por ver el video.